En muchas ocasiones pienso cuestionarme momentos de debilidad Y en otras circunstancias veo venir la prueba de debilidad que lleva a frustración Más en aquel momento es cuando yo recuerdo que nunca me dejaste ni lo harás Y veo las victorias de tu santo Espíritu que a través del fuego fue ensada No prometió que las pruebas faltarían ni que fácil el camino es No prometió que noches no vendrán porque ayuda siempre a tiempo llegará Cuando estés en aflicciones, en el valle de la sombra Sin más fuerza por rendirte estás Solo Dios, Él te sostiene De la tormenta, Él te rescatará Sé bien sin solado, jamás lo lograría Confiando en el poder de Dios, Él me protegerá Lo hará No prometió que las pruebas faltarían ni que fácil el camino es No prometió que noches no vendrán porque ayuda siempre a tiempo llegará Cuando estés en aflicciones, en el valle de la sombra Sin más fuerza por rendirte estás Solo Dios, Él te sostiene De la tormenta, Él te rescatará Solo Dios, Él te sostiene De la tormenta, Él te rescatará Solo Dios, Él te sostiene De la tormenta, Él teolo No prometió que no vendrán Un montón de las pruebas faltara Gracias por ver el video.